Mis papás tienen una fábrica de muebles en fibras naturales renovables. Los muebles se fabrican en mimbre, yare, bambú y guadua. Entonces, como ya la idea de negocio está andando, lo que vamos a hacer es fortalecerlo. Esta es una de las ideas de negocio que participaron del primer Kick-Off Unimagdalena de este 2024, la plataforma que sirve como punto de partida para que los futuros emprendedores aporten al crecimiento y desarrollo de Santa Marta y el Magdalena. Entonces es un tema ecológico, ambiental. Me ha hecho ver que hay cosas que me he saltado, como el proceso de investigación, de segmentación del cliente. Entonces he podido aprender ciertos conceptos y ciertas técnicas que me ayudan a tener mejor clara la idea de negocio. 95 estudiantes emprendedores de todos los programas académicos se dieron cita en este evento, que dentro de su agenda contó con talleres y charlas con mentores del Centro de Innovación y Emprendimiento, abordando tópicos como el desarrollo de prototipos y diseños de propuestas de valor. Se trata de potencializar las actividades que se realizan dentro de una finca. Entonces lo que buscamos con este proyecto es que para esa zona haya mayor visibilidad y que la finca se convierta en una casa campestre donde los turistas vayan, consuman productos que se originan dentro de la misma finca. Tenemos el respaldo de la Universidad del Magdalena como un proyecto de investigación y de cómo podemos buscar varias estrategias mediante el análisis técnico, el análisis fundamental, los cuales nos brindan el apoyo y los conocimientos acerca de este tipo de mercados financieros. El kick-off permite potenciar las habilidades empresariales y ratifica el compromiso de la Universidad del Magdalena con la creación de valor social, con una formación que permita crear espacios en el campo laboral de una forma más competitiva. Incentivando a nuestros estudiantes hasta la generación de ideas con impacto, que realmente presenten soluciones hacia lo que ocurre en el territorio o al interior del sector productivo o las problemáticas que tienen nuestras comunidades. Estamos muy complacidos porque sabemos que de esta versión serán grandes las ideas que se van a presentar, no solamente para la creación de nuevas empresas, sino también para la generación de productos de innovación. Gracias por ver el video.